muy buenos días tardes noches o la hora en la que estés viendo este vídeo y gracias por todo el apoyo que vienen dando al canal gracias por los likes gracias por toda la forma en la que ustedes han venido mostrando el cariño en cada vídeo en cada en vivo y bueno un especial agradecimiento a todos los que han venido apoyando los lives profundos y recordarles que este sábado 5 de octubre estamos aniversario tenemos este el aniversario terrorífico aniversario a celebrarse en el gastro bar luna roja en la avenida la calle bolognesi 350 en barranco nos van a estar acompañando amigas oraya de los ángeles y nuestros amigos de intel y a perú las entradas están a la venta en la cuenta de instagram y pues la capacidad es limitada así que te esperamos este sábado 5 de octubre 20 y las 8 de la noche y bueno te preguntarás qué hacemos aquí en miraflores son exactamente las 3 y 31 de la mañana y hemos venido por qué hace unos días a tener una acorazonada de que podemos captar la voz de alguien quiera transmitir un mensaje y es que estamos en un puente que lamentablemente es conocido por la decisión fatal que tomaron muchas personas a través de los años para valga la redundancia este puente está manchado por muchas ya sea deudas problemas laborales problemas del corazón de salud fue este lugar donde decidieron es aquí donde vamos a usar el spirit box gracias a la ayuda de soraya de los ángeles por proporcionado este equipo y vamos a ver si logramos captar la voz de alguien que ya no está en este plano acompáñanos si es que alguien se quiere manifestar o quieren dejar un mensaje y bueno si es que hoy no lo hacen volveremos otro día porque algo nos quiere decir este puente y hay interferencia se está sintiendo así que vamos a encender el spirit box y vamos a empezar a hacer las preguntas estamos aquí con todo respeto no queremos interrumpir su descanso no queremos molestarlos solo queremos saber si alguien quiere decir algo esta noche vamos a encender y vamos a preguntar hola buenas noches con todo respeto hay alguien que quisiera dar un mensaje hola hay alguien que quisiera manifestarse ¿cuál es tu nombre? ¿cómo te llamas? bueno bueno al parecer no hola 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 ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿hace cuánto estás aquí? bueno bueno dejamos descansar bueno al parecer no quieren manifestarse vamos a darles un par de minutos y en un par de minutos vamos a volver a intentarlo vamos a ver qué nos depara más adelante hay un dato curioso de este puente y es que está cerchísimo el parque del amor y es un poco triste de que hay muchas personas hayan tomado la decisión de ultimar su vida unos pasos de un lugar donde muchas parejas se juraron amor eterno y sé que hay muchas razones por las cuales tomaron la decisión fue por temas de desamor no tenía esta barra protectora que vemos ahora en el puente que ahora está muy bien iluminado antes no estaba así antes solo tenía esta baranda no este evita no incluso hay letreros leds que forman palabras de lejos se puede ver en perspectiva no se pueden ver en perspectiva y bueno vamos a usar el spirit box vamos a ver si nos dejan algún mensaje o si nos quieren decir algo vamos a empezar aquí si no igual vamos a dar la vuelta por el puente y ver si logramos captar algo vamos a encender esto vamos a cambiar de modo cambiamos de modo y ahora encendemos el spirit box vamos a subir el volumen estamos en la M entonces escuchen la FM con todo respeto buenas noches buenos días estamos aquí con todo respeto queremos saber si alguien quiere manifestarse quiere dejar algún mensaje esta mañana hola gracias saltando obviamente de radio en radio vamos a ir a la M solo que en la M se baja el volumen lo vamos a probar en la M hola que tal buenas noches hola hola buenas noches buenas noches hola ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿elías? dijeron un nombre clarísimo ¿cuál es tu nombre? dime elías ¿hace cuánto tiempo estás aquí? hola 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 ¿quieres dejar algún mensaje? bueno lamentablemente el sonido el volumen es muy bajo pero lo estamos poniendo al micrófono para ver si capta porque en la M se escucha más limpio en la FM en la FM hay mucha interferencia hola 3 y 33 si 3 y 33 ¿cómo te llamas? hicieron 3 y 33 hermano ¿lo hicieron? ¿cual buceo bajo? pero yo yo lo tengo acá hice 3 y 33 ¿hola? hola bueno te dejamos descansar disculpa si hemos molestado tu descanso bueno vamos a apagarlo por un momento vamos a dar la vuelta y ver si del otro lado logramos obtener respuesta síganos por favor ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? quisiera manifestarse alguien aquí te pregunto ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? ¿quieres hablar con uno de los que estamos aquí? ¿cuántos son? bueno les agradezco la comunicación y los dejamos en paz ¿cuál es tu nombre? 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 Gracias por ver el video.